Con el fin de que las personas conozcan un poco más sobre las implicaciones y formas de tratamiento de las enfermedades vasculares, el médico cartagüeño Davinson Osorio Lozano estará el próximo martes en el Club del Comercio de Pereira, ampliando detalles sobre enfermedades como venavarice, úlceras varicosas, trombosis venosas y pie diabético, entre otras. Converse con el especialista, es una charla en que los asistentes podrán interactuar sobre estas enfermedades y sus posibles tratamientos. Estos son espacios en donde conversamos con los pacientes, con la gente en general, y les contamos qué son las enfermedades de la circulación, las enfermedades de las venas, de las arterias, qué síntomas dan, cómo se pueden tratar, cómo se pueden evitar las grandes complicaciones que generan, y cómo evitar que presentando las señales de alarma, pues las personas terminen complicadas. Entonces hablaremos de enfermedades de las venas, varices, úlceras venosas, aneurismas arteriales, de las enfermedades que causan infartos, pie diabético, enfermedades de las arterias. De una forma clara, el especialista les contará a los asistentes que son las enfermedades relacionadas con las arterias y sus formas de tratamiento, información que no es posible detallar en una consulta normal con un médico. La metodología que sigo es contarle a la gente qué es una enfermedad venosa, qué es una enfermedad arterial, le muestro fotos de cómo se ve una úlcera, cómo se ve un infarto, cuál es la causa. Entonces, mientras tanto las personas van haciendo preguntas y vamos interactuando y vamos conversando, por eso se llama el converso con el especialista, porque el objetivo es que la gente sepa qué es esto. Y es un objetivo que persigue toda consulta especializada, lo que pasa es que en los servicios de atención en salud no hay tiempo suficiente para dar todo este tipo de información a la gente, entonces se presentan complicaciones. Si la gente tiene claro qué es una enfermedad de la circulación y cómo curarse, también podrá tener claro cómo evitar complicaciones y cómo ayudar a las personas que tengan cercanas. La actividad que es apoyada por la gobernación del Risaralda se llevará a cabo este martes 2 de julio en la ciudad de Pereira. Lo haremos en el Club del Comercio que está justo al frente del Parque Arboleda en Pereira. El próximo martes 2 de julio a las 4 y 55 de la tarde. La entrada es completamente libre. La recomendación es que la gente lleve cómo tomar nota, un cuaderno, una agenda de notas, en fin, un lapicero, porque hay un montón de conceptos que se pueden olvidar fáciles y que son fáciles de entender, fáciles de recordar y fáciles de aplicar para recuperar la salud de las enfermedades circulatorias. Gracias.